Buenas tardes, bienvenidos a 90 Medellín y Lorena, buenas tardes. Buenas tardes, comenzamos con información de último minuto. Bien, le comentamos que ha sucedido un asalto, lamentablemente una persona ha fallecido y también cuatro personas habrían resultado heridas porque habrían asaltado a un cambista, ¿verdad? La información es confusa, está en desarrollo. En el lugar está José Montánchez, nos amplía la información. Adelante. Buenas tardes, efectivamente a la altura del Girón de la Unión, la cuadra 8 aproximadamente, se desarrolló una balacera. Según cuentan unos testigos, cuatro personas se enfrentaron a balazos y huyeron en motos, en dos motos, por el Girón de la Unión. Este enfrentamiento dejó como saldo una persona fallecida después de que le impactara un balazo en la cabeza. Cuatro personas resultaron heridas, impactos de bala veíamos en las piernas de varios transfundes que estaban muy cerca de centros comerciales, joyerías, restaurantes, tiendas de ropa, entre otros. Ellos fueron atendidos de inmediato por la policía que llegó a bordo de algunos patrulleros. Intentaron aplicarles algunos torniquetes para evitar que las heridas les compliquen la salud. Ellos fueron derivados a los centros de salud más cercanos, mientras que la policía inicia de inmediato el plan Cerco para buscar a estas personas que habrían escapado, como comentaba, en dos motos. Según incluso señalan algunos testigos, este enfrentamiento continuó incluso a bordo de las motos. Esto, igual, como les comento, está todo por confirmar información preliminar desde el lugar de los hechos. Lo que podemos comentar es que hay una persona fallecida que también está en proceso de identificación. La policía ya acercó el lugar con algunas cintas de seguridad y viene desarrollando las diligencias para identificar a esta persona que lamentablemente falleció en este enfrentamiento. Lo que podemos comentar es que tenía el uniforme de limpieza de la Municipalidad de Lima. Es lo que podemos informar desde este punto, la cuadra 8 del Quirón de la Unión, donde se llevó a cabo un enfrentamiento a balazos. Solo para precisar, José, ¿es un hombre o una mujer la persona que ha fallecido? La persona que falleció es una mujer, es una trabajadora de limpieza del municipio de Lima. Así es. Sí, justo mientras tú nos comentas esto, tenemos las imágenes que nos has enviado vía WhatsApp. Y tenemos acá unas personas que han resultado heridas por medio de esta balacera. Es una señora de aproximadamente más de 50 años probablemente que ha estado en este lugar en el centro de Lima. Ahora, sobre las personas en el alrededor, ¿alguien quizás pudo ver algo más? Porque según lo que dicen acá en los medios ya, en las redes, es de que se tratarían de personas que han llegado encapuchadas, ¿verdad? Dicen ellos que algunos incluso tenían el rostro descubierto, en realidad. Uno de los que disparó, según señalan los asesivos, estaba con terno. Entonces, igual, la policía se encuentra realizando las investigaciones. No se habla al 100% de que las personas hayan estado descubiertas, con el rostro descubierto, como podría haber ocurrido en otro tipo de asalto. Por eso es que aquí se confronta más la teoría del enfrentamiento a balazos entre otras personas. Y también se manifiesta, según algunos testigos, que podría tratarse de una cambista, una de las personas que resultó heridas después de un posible asalto. La policía igual está buscando a estas personas y deteniendo algunas motocicletas que se transitan por el lugar. Bueno, está bien que la información todavía está en desarrollo, es confusa. No podemos, entonces, afirmar que se trate de un asalto a un cambista, lo que generó esa balacera. Así es, por el momento no, pero la información preliminar es que hay cuatro personas heridas, una lamentablemente falleció. Ya han llegado, incluso en estos momentos están llegando peritos de la policía de la INCRI, quienes vienen a revisar lo que ha ocurrido en el área, revisando los casquillos, entre otros elementos que pueden dar luces de qué ocurrió realmente en la cuadra 8 del girón de la Unión. Por ahora, no se comenta, no se confirma si es que se trataba de una camisa. Bien, José, gracias por contarnos estos detalles, ¿verdad? Ahora, en esa zona también hay varias cámaras de seguridad, quizá alguna de esas podría llegar a delucir quién habría estado detrás de eso, ¿no? Y exactamente saber qué es lo que pasó, que seguramente cuando pase el tiempo, sabemos exactamente... El girón de la Unión, además, está cerca de la Plaza San Martín, donde se encuentran los maestros concentrados. Todavía, José, ¿hay un resguardo adicional especial? ¿Se ha reforzado la zona? ¿Se ha restringido el tránsito? En la zona, en verdad, como les puedo comentar, yo estoy rodeado, por ejemplo, de tres, cuatro patrulleros que están en el lugar. Es más de lo usual, incluso hasta para la marcha es más de lo usual, porque estamos exactamente a una cuadra de la Plaza San Martín, donde se desarrolla esa concentración de maestros. Incluso algunos de ellos, muy preocupados, vinieron a ver si es que alguna de sus colegas estaba entre las personas heridas. Ellos también vienen corroborando, preguntando a ver si es que se puede identificar algunos de los heridos para saber si se trata o no de alguno de los manifestantes. Por ahora, esto no se ha confirmado. Adelante. Interesante lo que nos cuentas, porque tú desde el punto donde estabas, ¿llegan entonces a escuchar las balas? Así es, más de cinco o cinco disparos aproximadamente fueron los que escuchamos desde la Plaza San Martín. Y vinimos todos corriendo hasta acá, que es una cuadra más o menos, y vimos una escena realmente lamentable. Personas que estaban prácticamente luchando por su vida para poder salvarse, ¿no? Y bueno, ya la policía también estaba cerca e intentó auxiliar a estas personas. Aún lamentablemente ya era demasiado tarde por el impacto de bala que recibió en la cabeza. No, claro. Sí, justamente, mire, en redes ya circula algo más de información. Y lo que dice acá es que la víctima era mortal, sería una trabajadora de limpieza de la empresa Innova Ambiental, que es la que presta servicios para la Municipalidad de Lima. ¿Ella sería quien ha recibido este impacto de bala en la cabeza que tú nos estás comentando? Hasta el lugar, imagino, José, por lo que va a pasar todo este par de minutos, o bien ha llegado un tipo de familiar o alguien que también pueda dar referencias sobre esas personas. Por ahora, esta zona, esta área está acercada, como les comento. Permanece todavía el cuerpo de esa persona que ha resultado, que recibió el impacto de bala en la cabeza. Hay policías alrededor, pero no se aprecia algún tipo de familiar de esta persona. Aún no, aún no llega. Bueno, vamos a esperar en todo caso que lleguen las autoridades para hacer el levantamiento del caráver, el fiscal y también los peritos de la DIRINCRI para intentar dilucidar qué es lo que ha sucedido. Como es confuso, José, entendemos, ¿no se ha activado un plan de seguridad para perseguir a los delincuentes en las zonas aledañas? Lo que sí nos han comentado de manera preliminar también es que el plan Cerco se está ejecutando. Se está ejecutando. Entonces, de acuerdo a lo que manifiestan algunos testigos, algunas características de repente de las motos, ya los efectivos de diferentes zonas de Lima empiezan a buscar si es que alguna característica se repite, entonces proceden pues a detener y pedir identificaciones. Esto que pueden hacer por ahora, mientras se desarrolla la información. Sí, mira, justo, mientras tú nos conversabas, José, teníamos ahí la imagen de una señora que aparentemente habría recibido esa bala cerca de la pierna, ¿no? Porque la parte que estaba ella sanando, ¿no? Y se pone como un pañuelo, ¿no? Claro, para hacer presión sobre el herido, un torniquete. ¿Sabemos a qué hospitales, a qué clínicas, en todo caso, han sido derivados? No, hasta el momento eso no se ha comunicado. Hemos visto que fueron llevados en patrulleros, varios de ellos. Claro, en la emergencia rápidamente no puede esperar necesariamente la policía, ¿no? Y vamos a la cantidad de personas que hay a esta hora en ese centro, ¿no? O sea, en Lima existen muchas personas, no tanto que van a cambiar dinero, que fuese, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas personas que han pasado por ahí, lamentablemente han sido cuatro las víctimas que han estado caminando y les ha caído una de esas balas en parte de esa balacera que, como nos comentaba José, han sido más de cinco balas los que ha escuchado él, ¿no? Correcto, han sido más de cinco balas que se escucharon desde la Plaza San Martín, que está aproximadamente a una cuadra de aquí. Y algunos maestros también se, bueno, se asustaron por lo que estaban escuchando y se acercaron aquí. Ya cuando vieron a las personas heridas, empezaron a preguntar si se trataba de uno de sus colegas, ¿no? Ya algunas personas, bueno, testigos del lugar, se dieron cuenta de esta necesidad y aseguraron de que era un enfrentamiento aparte, digamos, ¿no? Entre cuatro personas a bordo de motocicletas. Me imagino que todavía el movimiento en la zona es fuerte. ¿Se ha cerrado algún negocio? ¿Hay lunas rotas quizá en alguno para tratar de dilucidar qué puede haber sido? ¿Quizá un intento de asalto a alguno de los locales por allí? Es lo que manifiestan algunos testigos también de que se trataría de un asalto, pero por ahora nada de esto ha sido confirmado. Ellos han visto con mucho horror cómo estas personas escapaban a bordo de motos, por el mismo girón de la Unión en sí. Eso ya de por sí era algo inusual para ellos, luego de escuchar estos cinco o seis impactos de bala. Pero claro, si es una zona peatonal y de pronto tienes una moto a toda velocidad atravesando, uno se lanza a los lados con tal de salvarse, porque también los ha podido atropellar en su intento de fuga. ¿Salieron rumbo a Palacio de Gobierno o más bien se escaparon como hacia la Plaza San Martín? ¿Sabemos? Bueno, desde aquí, la ruta, la cual nos comentan los testigos, efectivamente se habrían ido como para esa dirección, como para el RIMA, digamos, ¿no? Claro, muy cerca de Palacio de Gobierno también. Esa fue la ruta que habrían tomado, al menos las primeras cuadras, ¿no? Mira, otro dato que también está ya en redes a esta hora, las 12 y 8, es que según algunos testigos de este lugar, estos sujetos habrían intentado robar a los cambistas allí en el Girono Coña, y luego es que justo cuando los ven, es que empieza la palacera, y uno de esos delincuentes había intentado refugiarse dentro de una galería en el Girono de la Unión, y eso ha desatado el pánico en las personas a los alrededores, porque claro, quizás un delincuente está armado en una de esas galerías, ¿no? Bueno, no se sabe. Correcto, lo que comentan algunos testigos por aquí es que, como mencionas, se necesitaron meterse a una joyería, a la joyería Mireya. A una joyería. Igual, esto, como les comento, está por confirmar, los trabajadores, que están muy cerca de ahí, por cierto, son los que nos comentaron esto, lo que vieron, ¿no?, que fue que estas personas, cómo corrían, de pronto se suben a las motos, empiezan a avanzar con las motos, enfrentándose incluso a balazos, ¿no?, que es lo que les generó mucho terror a algunos, de hecho, lo que vemos aquí es que ya todos los locales que están alrededor han sido cerrados, la misma, el mismo girón de la Unión está acercado por policías, vemos también la presencia de peritos, algunos testigos vienen narrando, ya a una cierta distancia de aquí, a los policías, lo que ha ocurrido, el enfrentamiento de estas cuatro personas, vemos que la calle aledaña también está llena de ambulancias, patrulleros, incluso agentes de serenazgo también están aquí, cercando la zona para el buen desarrollo del trabajo de los peritos, de criminalística. José, tú con esta noticia que está en desarrollo, con la que hemos iniciado esta edición de 90 Mediodía, quizá alguna de las personas alrededor, algún testigo quiera conversar contigo y podamos tener más detalles de lo que vieron, de esas primeras impresiones de lo que sucedió en el girón de la Unión, en la cuadra 8, hace instantes nada más. Vamos a intentar conversar con alguna de las personas que estaban por el lugar, algunos de ellos ya temerosos han salido del punto, se inició todo, fue hace ya más o menos una media hora aproximadamente, vamos a intentar conversar con algunos de ellos, nos vamos acercando, hay gran presencia de policías aquí, es un poco complicado avanzar, vamos preguntando a algunos de los testigos. Vemos a la fiscal también y los peritos de criminalística. Sí, vienen llegando, vienen sumándose varias de estas autoridades a cargo de ese tipo de diligencias, algunos curiosos también intentan acercarse a observarlo, lo que ha pasado en verdad a personas desde sus balcones, vienen observando desde el segundo o tercer piso de lo que es la alcalería, digamos, del girón de la Unión, nadie se explica realmente qué es lo que ocurrió. Y como mencionas, el girón Ocoña está pues a una cuadra de aquí, podría haber ocurrido, de acuerdo a la ubicación, esto es algo que, o sea, sí está dentro de las posibilidades, igual la policía viene encargándose tanto de, en el lugar, tanto de lo que ha ocurrido, como el plan cerco que es buscar a estas personas que iniciaron la balacera, ¿no? Ahora, lo que se ve es que ahí ya la policía ha acordonado, puesto ahí el cinto de seguridad, porque ese momento es básico y muy importante para poder recabar toda la mayor cantidad de evidencias para saber qué pasó exactamente ahí, ¿no? Es por eso que ahí vemos gran cantidad de personas que están detrás de esa cinta, que no deben intervenir evidentemente para que la gente criminalística, los peritos puedan cumplir con su trabajo, ¿no? Así es, es lo que vemos aquí, en este momento hay un gran grupo, un número de personas que están impactadas con lo que ha ocurrido y están alrededor, como mencionas, de la cinta de seguridad, en el interior de este espacio, digamos, exclusivo de los policías, están pues las autoridades, policías, peritos, y por ahí están esperando la llegada del fiscal también para que pueda desarrollarse el levantamiento del cuerpo. Me informan que ya llegó, ya llegó entonces la persona del Ministerio Público para realizar las diligencias aquí, en la cuadra 8 del Girón de la Unión. Esto ha ocurrido hace exactamente media hora y sigue todavía el pánico en la zona, ya que esta balacera ha ocurrido muy cerca de una manifestación y muy cerca de donde están los cambistas, muy cerca también de galerías y muchas personas que circulan a diario por el Girón de la Unión, galerías abiertas, era casi el mediodía, es un momento en el que las personas vienen a hacer sus compras aquí, tanto restaurantes como ropa, como incluso algunas joyerías, joyerías hay por aquí, algunos establecimientos de venta de celulares, entre otros productos. Entonces hay todavía, la gente está un poco alterada con lo que ha ocurrido aquí. Se viene, las autoridades vienen incluso ampliando el espacio de su intervención para poder dejar trabajar a los peritos de criminalística. Ellos ahora le piden a la gente que por favor se aleje un poco para que puedan pasar más de las autoridades que tienen que intervenir en este caso. Vemos las imágenes que nos has enviado José y ahí tenemos imágenes al fiscal que se va a encargar del levantamiento del cuerpo para además autorizar que se recaben todas las pruebas, los casquillos de bala, en fin, toda la evidencia que permita reconstruir lo que sucedió en la cuadra 8 del Girón de la Unión en esta balacera que ha dejado una persona fallecida, una trabajadora de limpieza de la municipalidad y cuatro heridos de bala. Hay muchos curiosos en la zona, naturalmente la recomendación siempre es que se retiren, que dejen a las autoridades trabajar. No hay peligro en este momento, se ha activado el plan Cerco, pero de todas maneras hay que dejar que hagan su trabajo de la mejor manera. Y ahí tenemos parte de esas personas que han resultado heridas, que ellas ya han sido trasladadas hacia un hospital por la urgencia de lo que tienen, las balas que les han caído probablemente en la pierna, como aparentemente serían esa señora de aproximadamente unos 50 años. Sobre la persona que ha fallecido, la trabajadora de limpieza, lamentablemente a ella ha recibido una bala en la cabeza, es una señora, era una señora de aproximadamente 40 años y que como comentamos, necesitaba el servicio de limpieza para la municipalidad de Lima. Correcto, es lamentable la noticia, en verdad, para muchas personas que están por aquí porque son trabajadores de limpieza, uno se cruza con ellos a diario, sobre todo los que trabajan por aquí, entonces ellos están concernados con lo que ha ocurrido con esa mujer, bueno, trabajadora de limpieza, con su uniforme incluso, que lamentablemente falleció con un impacto de bala letal que le cayó en la cabeza. Veíamos también que habían otros heridos, también personas mayores, un señor incluso mayor que tenía una bala a la altura de la pierna izquierda, era auxiliado de inmediato por uno de los policías, igual otra señora que parecía inconsciente y de pronto llegó una ambulancia y se la llevó también una ambulancia del SAMU. Antes habían llegado patrulleros de comisarías cercanas para trasladar a los heridos de urgencia. Es la información que tenemos por el momento, mientras el fiscal viene desarrollando las diligencias en la cuadra 8 del Gilón de la Unión. Hasta el momento me imagino que no están brindando declaraciones porque todavía no se sabe, no se tienen muchos detalles. ¿Alguien de la policía quizá les ha dado más información de cómo va quizá este plan cerco que está activado? No, solamente son los testigos. Algunos testigos que estaban en el momento en el que llegamos, en verdad llegamos corriendo, fue muy rápido todo esto y algunos testigos de manera preliminar nos comentaban cómo había ocurrido. Estas imágenes que ustedes ven son precisamente, ¿qué será? Uno o dos minutos después de la balacera. Entonces ellos incluso nos empezaron a comentar pidiendo ayuda de que había ocurrido una balacera entre cuatro personas. Ellos ya no se encuentran aquí, se fueron muy asustados, la verdad, de lo que había ocurrido y como escuchamos hay ruido, pues la presencia de la policía es numerosa aquí en el Gilón de la Unión. Hablamos de unos seis patrulleros aproximadamente del centro, de la policía, división centro, según lo que veo acá en el patrullero. Han cercado la zona, se impide el paso también por aquí para que se desarrollen las labores. Vemos también todos los locales alrededor, Mari, lo veíamos también en las imágenes que nos ha enviado José Cerrados. Han bajado las rejas, no hay ningún tipo de atención. Adentro se han quedado quizá los trabajadores. ¿Cómo es la seguridad? Algunos trabajadores, de verdad, se quedaron adentro. Cerraron las tiendas, hablo de joyerías, venta de celulares. Todos ellos, en verdad, apenas escucharon esto, empezaron a cerrar sus tiendas. Cerraron algunas joyerías incluso que estaban cerca, ya que tenían temor de que algunos de esas personas que hicieron la balacera se escondan ahí, ya que estaban abiertos al público. Ya varios de ellos, como les comento, han cerrado sus locales. Por temor, algunos trabajadores adentro se quedaron también. Otros han decidido salir a observar por ahí cómo se desarrolla esta situación tan lamentable aquí en el girón de la Unión. Pero ahora el escenario es que todas las sienas están cerradas. Adelante, estudios. Sí, mira, tenemos acá un poco más ya, a medida que pasa el tiempo, también surge un poco más de información en las redes. Lo que comentan acá, según Dierrio, es de que también uno de esos tipos, esos delincuentes, se habrían retirado el casco, porque eran los cuatro sujetos que han estado en dos motos, como tú nos has comentado, José, y uno de ellos se retiró el casco y ese fue quien habría ingresado a una de las galerías. Pero claro, todavía todo esto falta confirmar y cuando pase el tiempo sabremos si en efecto intentaban asaltar a cambistas, intentaban también ingresar a robar a una joyería, que también es la otra posibilidad. Sí, bueno, en realidad, José, como reportero en el campo, va a ser el que nos va a poder precisar exactamente qué es lo que está sucediendo. Y las autoridades, también, cuando tengan mayor información, que hacen bien en este momento de no adelantar ideas o hipótesis de qué pasó, sino realmente investigar y de ahí decir, bueno, sucedió esto, ¿no? Así es, ahora incluso se ha ampliado la zona de seguridad, digamos, el cerco policial. Ya estamos ahora un poco más lejos del lugar de los hechos. La policía viene apartando tanto al público como a diversos curiosos que están por la zona mientras desarrollan su labor. Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de parte de la policía con respecto a estos presuntos delincuentes. Aún no se sabe, no se sabe a ciencia cierta si es que han sido cambistas, si es que ha sido un enfrentamiento, pues, entre delincuentes. No se sabe todavía qué es lo que ha ocurrido exactamente aquí. Lo único que podemos confirmar es la lamentable fallecimiento de una mujer que seguramente nada tenía que ver con todo lo que estaba pasando, que era una trabajadora de limpieza, que trabajaba, bueno, era su labor. Estaba justamente barriendo en las calles del cirón de la Unión. Ella nada tenía que ver con lo que estaba pasando y le cayó, pues, una bala perdida en la cabeza, ¿no? Han ido pasando los minutos y tú preguntabas justo por el tema de los familiares, ¿no? Claro. A veces que quizás ya habrían llegado a algún familiar de esta señora que justo hace unos segundos teníamos en imagen, ahí le tenemos, lamentablemente, ella es la señora de aproximadamente 40 años quien ha fallecido, lamentablemente, y que es completamente inocente, ¿no? Con su recogedor y su escoba helado. Sí, de verdad que qué lamentable que simplemente ella ha salido temprano a trabajar de su casa y ahora, nada, muy duro para su familia cuando luego ya sepa de esta noticia tan lamentable, ¿no? Así es, la policía en estos momentos continúa alejando a las personas que se acercan a ver qué es lo que ocurrió aquí en el centro de Lima. Los peritos siguen tomando apuntes de lo que ven en los objetos que encuentran en el suelo, que son caquillos de bala, entre otras cosas que pueden dar luces sobre lo que realmente ocurrió aquí. Vemos varios peritos, vemos policías de diferentes divisiones de homicidios, sobre todo de la división de emergencia también, que se han acercado hasta este punto, entre la cuadra 7 y la 8 del quirón de la Unión. Ahora las calles están, pues, cerradas. Ya no hay acceso ni a los peatones ni a los vehículos. Entonces, tenemos también cerca una ambulancia que se ha quedado aquí en el lugar. Sin embargo, lo que vemos es que ya hay unos pitos que son fotografías a los restos. Esta persona que falleció ya está cubierta para desarrollar su trabajo, ¿no? Ahora se han acercado incluso más policías. Ahora incluso han tomado la calle ya para hacer su trabajo también. Los testigos siguen observando desde lejos el trabajo de las autoridades. Mientras tanto, aún no se sabe si es que este plan cerco ha dado sus frutos. Ya han pasado más o menos 20 minutos desde que empezó esta presunta persecución de los malhechores que iniciaron la balacera. Quizá es oportuno mencionar que no es el mejor momento para transitar por el centro histórico porque sumada a esta balacera tenemos la huelga de los maestros también unas cuadras más allá. Debe ser una situación complicada en estos momentos el centro, José. Sí, en verdad, es bien complicado porque esta calle es paralela a la avenida Colmena. Entonces, es mucho más complicado. Ya por ahí, de por sí, hay mucho tráfico. Aquí ahora debe congecionar aún más estas vías cada vez más cercanas a la plaza de armas. Ya de por sí es como presentar por aquí, pero ahora lo es aún más. Esta calle está cerrada por completo y, por supuesto, el Girón de la Unión también ha quedado totalmente cercado para el trabajo de las autoridades. Las personas tienen complicaciones para transitar por aquí ya que las cintas las han puesto para evitar que ellos se acerquen al lugar donde están los restos de esa mujer que falleció. Vemos que las personas igual intentan transitar con algunas dificultades pero el cerco se mantiene. Se mantiene en su lugar a unos 4, 6, 10 metros aproximadamente del cuerpo de esta mujer que falleció hace ya varios minutos. Tenemos información, quizá, José, representantes de la Municipalidad de Lima siendo una trabajadora confirmada, la fallecida, quizá están muy cerca la municipalidad, hay unas cuadras nada más, quizá el gerente de Seguridad Ciudadana, algún representante, no sé. O un trabajador, compañero de trabajo que haya acercado, me imagino que siempre están ahí cerca, ¿no? Trabajan en grupo, ¿no? Claro. Los que están aquí son los serenos Municipalidad de Lima y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, sin embargo, ellos todavía no han brindado una información de manera oficial. El cuerpo, en verdad, está aislado de todos nosotros, ¿no? Hasta el momento no hemos visto que alguien, algún otro trabajador de limpieza se haya acercado a identificar a esta mujer que ha caído abatida por un balazo en la cabeza. No se ha acercado a nadie más que los peritos que siguen haciendo su trabajo, tomando fotografías, haciendo algunos elementos. Mientras ellos trabajan, las personas siguen transitando con dificultad en el girón de la Unión. Bien, José. Bueno, entonces, para las personas que pensaban quizás acercarse al centro de Lima, no es el mejor momento, como tú lo comentabas, Lore, porque uno, la huelga médica, la huelga de los profesores, también ese tema con la balacera, ¿no? Sin embargo, esperaremos luego más adelante, José, si es que tienes más información, nos comunicaremos nuevamente para saber qué es lo que ha pasado exactamente en el girón de la Unión. Bien, gracias. Vamos a continuar con noticias. Aquí desde Estudios, el gobierno publicó esta mañana un decreto de urgencia para que los gobiernos regionales y el central puedan restablecer el servicio educativo en el país ante la huelga de maestros que ya lleva 76 días. Las unidades de gestión educativa local, UGEL, deberán aprobar el plan de recuperación de horas efectivas y su implementación en los colegios de su jurisdicción en el plazo no mayor a 48 horas desde hoy. Para la implementación del plan de recuperación de clases, se ha autorizado a las direcciones regionales de educación o a la UGEL a contratar directamente los servicios de docencia dentro de los cinco días hábiles de aprobado el plan de recuperación de horas efectivas. Bueno, ¿qué ha sucedido con la huelga de los maestros en las regiones? Lamentablemente, hubo un nuevo enfrentamiento entre maestros y policías en Huancayo. Los docentes fueron dispersados con gas lacrimógeno. Las manifestaciones se mantienen en diversas provincias, además. Así comenzaba el día 76 del paro de maestros en Huancayo. Con bombas lacrimógenas, la policía replegaba a los docentes que trataron de tomar una institución pública en el centro de la ciudad. En esta estratégica ciudad del centro del país, solo un colegio nacional está dictando clases y el resto y el resto de los profesores de los cientos de planteles continúan en las calles protestando con ollas vacías. Hola, bienvenido al salón. Esta profesora de Ayacucho es uno de los 20 profesores de cuatro colegios de Huamanga que ya ha decidido dejar el paro. La mayoría de los docentes están participando en la huelga magisterial. Pero sí algunos están desarrollando clases. Sí, efectivamente, hay una docente que está trabajando. Con sueldo, sin sueldo, la huelga continúa. La mayoría de los profesores ayacuchanos volvieron a salir a las calles a protestar, una situación que también se vive en Huancabelica, donde el 100% de docentes de esta región no va a dictar clases y siguen con sus movilizaciones. En Nuevo Cajamarca, San Martín, los profesores de 44 colegios salieron también a marchar. En esta zona del país, solo cuatro colegios están dictando clases. A los animales según su forma de reproducción. ¿Qué curso es? Ciencias y Ambiente. Como Juancito en Ayacucho, solo un 20% de escolares de la Sierra Central están contentos con volver a las aulas, pero la mayoría de estos pequeños siguen teniendo a sus maestros en las calles y repelidos por la autoridad. Al volver, Perú aún sueña con el Mundial. La falla a favor de la bicolor el reclamo en el punto contra Bolivia. Además, el Papa Francisco fue testigo de una inédita pedida de mano. No se mueva de 90 Mediodía. Este programa puede ser visto solo por mayores de 14 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Son las 12.31 y en Estados Unidos la comunidad peruana también ha resultado afectada por las inundaciones en Houston. Pese a que muchos tienen sus casas bajo el agua, se han unido para llevar ayuda a los damnificados. seis muertos, miles de evacuados y daños sin precedentes. El estado de Texas sufre una de las peores inundaciones de los últimos años y la ciudad de Houston donde viven más de 15.000 peruanos es la principal afectada. La situación acá en Houston es catastrófica. nunca habíamos vivido algo igual. La desgracia fue muy grande. Vamos, hemos tenido muchas pérdidas. El consulado peruano en Houston confirmó que no hay compatriotas muertos ni heridos por el fenómeno. Adelantaron que hay familias peruanas en albergues especiales debido a que sus viviendas están prácticamente bajo el agua. En medio de la desgracia peruanos como Elizabeth Pastor han iniciado una campaña para ayudar a los damnificados. Ya tenemos listo como verán tratando de organizar los voluntarios la ubicación donde va a ser el horario y la lista de donaciones y tenemos voluntarios que ya están acá organizándose llamando por teléfono y hemos recibido agua y donaciones y están trayendo más otros compatriotas han abierto las puertas de sus hogares para recibir familias cuyas viviendas han colapsado por el agua. Soy Martín Escobar y aquí estoy con unos amigos estos muchachos son peruanos también son de Perú tenemos amigos de Colombia que están arriba en el segundo piso tú también Colombia sí y Perú sus casas han sido afectadas por las lluvias de Harvey desde diferentes puntos de Houston los peruanos envían estremecedoras imágenes de la ciudad bajo el agua 54 condados han sido declarados en emergencia vemos las lluvias y nos recuerda lo que vivimos hace poco nada más con el niño costero y todavía la reconstrucción que está pendiente en tantas zonas de nuestro país seguimos en Bolivia un grupo de mujeres indígenas conocidas como mamachas se enfrentó a la policía ellas piden la liberación de los líderes locales que fueron detenidos recientemente con botellas palos y gas pimienta así se enfrentaron miles de mujeres indígenas con la policía en La Paz en Bolivia las conocidas mamachas salieron a las calles para protestar y exigir la liberación de los líderes locales que dicen haber sido detenidos por denunciar casos de corrupción por parte de su alcalde en medio de la manifestación un grupo de mujeres se arrodilló ante los agentes para pedirles que les dejasen pasar al penal para ver a sus líderes entre lágrimas algunas pedían justicia para sus representantes y su comunidad sin embargo los reclamos no fueron escuchados por las autoridades del centro penitenciario quienes negaron el ingreso de las mamachas bueno y gran indignación ha causado en Argentina la intoxicación por consumo de drogas de una bebé de 6 meses pero como sucedió esto se lo contamos a continuación se intoxicó con marihuana con tan solo 6 meses de edad una bebé sufrió las consecuencias de la irresponsabilidad de su madre una adolescente argentina de 14 años quien tras consumir la droga amamantó a su pequeña según fuentes del hospital la bebé ingirió la marihuana a través de la leche materna que la llevó al borde de la muerte estuvo en terapias intensivas en este momento la chiquita ya está gracias a Dios estable los médicos realizarán nuevos exámenes a la pequeña para determinar si había otras drogas además de la marihuana y que podría afectar su salud en tanto la fiscalía de violencia familiar analizará si la bebé pasará a custodia de otra persona debido a la actitud de los padres en Colombia tras dejar las armas el grupo guerrillero de las FARC lanzó oficialmente su partido político este hecho es parte del acuerdo de paz que puso fin a un conflicto de más de medio siglo en ese país su líder Rodrigo Londoño alias Timochenko encabezó la ceremonia en un congreso lleno de ex terroristas bueno combatientes los llaman algunos los miembros de la guerrilla definirán en los próximos días el nombre del partido quienes serán sus candidatos y cuál será su lineamiento ideológico 12 y 36 y en un nuevo mega operativo fueron capturados 20 integrantes de la banda criminal Los Chalacos dedicada al robo de camiones y de contenedores en el Callao mil agentes y 30 fiscales también participaron en este gran mega operativo no les dieron tiempo a nada y así fue como la policía desarticuló a Los Chalacos organización que haciéndose pasar como falsos policías hacían del robo de containers que salían de aduanas su accionar criminal Daniel Hidalgo Celiz cabecilla de la organización fue detenido en esta vivienda ubicada en la cuadra 11 de Miguel Grau en La Perla en los exteriores la policía halló un camión el mismo que era utilizado para transportarlo robado de los 24 ya hay 20 el cabecilla y el lugar teniente están detenidos en uno de los lugares se ha encontrado aproximadamente medio millón de soles en efectivo es una organización criminal dedicada principalmente al robo agravado que ha estado asolando diferentes partes de Lima con armas incluso también con explosivos esta organización también se dedicaba al robo agravado en distintas partes de la capital y operaba desde el 2015 en el robo de containers se presume que contarían con apoyo de funcionarios de distintas instituciones que le facilitaban información para interceptar camiones y secuestrar choferes mientras se llevaban la mercadería se valían de modernos bloqueadores de GPS para que no los sigan en total más de 5 millones de soles en ganancias hay gran cantidad de mercadería entre autopartes equipos electrónicos equipos informáticos también tenemos prendas de vestir y en estos momentos estamos haciendo inventarios incautados vehículos y también armas Hidalgo Celis purgó condena por robo agravado en Chincha con él fueron intervenidos 20 personas en 31 puntos de la ciudad a todos ellos se les dictó 15 días de detención preliminar después de la fecha la fiscalía solicitará 36 meses de prisión preventiva esta peligrosa banda usaba un almacén clandestino de independencia para desmantelar los vehículos que robaban sus integrantes en la exclusiva les vamos a mostrar imágenes del allanamiento a este local decía ser feria de ocasiones el mundo de las variedades pero lo cierto es que aquí en esta galería ubicada en la 50 de independencia los chalacos presuntamente se valían para desmantelar vehículos robados la policía ha encontrado es un almacén escondido en el segundo piso de esta galería donde nos están informando lo que han encontrado son autopartes modernas de vehículos más de 50 autopartes de modernos vehículos y camiones fueron hallados en el segundo piso de este almacén clandestino al que los chalacos accedían a través de una escalera de fierro acondicionada en el lugar bien y esta ya es la parte alta la parte del techo de este depósito clandestino y ahí pueden apreciar parte de las este allanamiento fue parte del megaoperativo 77 en el que participaron mil policías y 30 fiscales tras una investigación de 7 meses amortiguadores amortiguadores bueno y esta si es una noticia alentadora eso que nos faltan que necesitamos en nuestro país porque dos días de jugar contra Bolivia por las eliminatorias al mundial Rusia 2018 el tribunal arbitral del deporte TAS ratificó el fallo de la FIFA favorable al Perú en el reclamo precisamente contra la selección adiplanca hay que recordar que en septiembre del año pasado la bicolor perdió 2 a 0 en La Paz sin embargo Bolivia alineó indebidamente al jugador Nelson Cabrera por ello nuestra selección fue dada como ganadora con un marcador de 3 goles a 0 bueno de esta manera Perú conserva los 18 puntos que la mantienen en carrera por clasificar al mundial y obviamente todos los peruanos es lo que más queremos algún día se llegará a ser puede ser vale la pena soñar en todo caso vale la pena soñar bueno pero a propósito no es el único fallo que ha dado el TAS también ratificó el fallo en lo que se refiere a Chile por la mala inscripción también del mismo jugador boliviano Nelson Cabrera bueno eso ha repercutido no solo en este país sino también en Argentina y también en Bolivia están llorando son 18 puntos que devuelven la esperanza a nuestro país de clasificar al mundial esta noticia que alegra a la hinchada peruana también ha sido bien recibida en Chile sin embargo el lamento boliviano no se hizo esperar el diario El Deber informó de esta manera la decisión en Argentina también se sufre pues la albiceleste queda relegada en el puesto de repechaje a cuatro fechas para el término de las eliminatorias de esta manera la escuadra peruana llega con nuevos brillos a su encuentro con Bolivia este jueves bueno este jueves tenemos full también pues no juega Perú contra Bolivia que esperemos esté un poco deprimido por lo que ha sucedido y además vamos a ver Jairo Sonfarfán otra vez va a estar ahí pues no dicen que así tenga la camiseta 100 él va a jugar no le importa qué número tenga son las 12 y 41 vamos con otras noticias porque un joven venezolano fue protagonista de una romántica pedida de mano nada menos que frente al Papa Francisco bendecida esa unión tiene que estar quiso que su amor sea bendecido por el mismo Papa Francisco un joven venezolano aprovechó que fue invitado a una audiencia privada en el Vaticano para sorprender a su novia con esta romántica pedida en frente del pontífice Jairo y su novia escuchaban atentos al Papa mientras compartían opiniones sobre la situación en Venezuela y su nueva vida en Panamá y con anillo en mano este enamorado se rodilló emocionando al pontífice a todos los presentes y por supuesto a su novia una propuesta de matrimonio que inicia con la bendición de Dios que bonito es el amor bueno un joven motociclista sufrió una aparatosa caída en Indonesia cuando intentaba hacer una temeraria maniobra frente a sus amigos para presumir de sus habilidades pidió a sus amigos que lo grabaran mientras presumía frente a ellos haciendo una peligrosa maniobra pero el resultado pudo terminar en una desgracia para sorpresa de este grupo de hombres que esperaban ver una arriesgada pirueta el motociclista pierde el equilibrio y cae al pavimento minutos antes el motociclista transitaba luciendo así sus habilidades por esta carretera en Indonesia así que confiado adelantó a sus compañeros para mostrarles el último truco que había aprendido desde otra moto uno de sus amigos graba con su celular como para no perderse del espectáculo entonces el hombre efectúa la maniobra y en un inicio lo hace bastante bien hasta que de pronto afortunadamente ningún vehículo se aproximaba en esta autopista y el motociclista solo sufrió un susto seguramente nunca más intentará esta maniobra y mucho menos presumir sobre ruedas 12 y 43 y pro transporte ha iniciado una campaña para encontrar al dueño o a la dueña de 1600 soles que fueron olvidados en la estación central del metropolitano son 1600 soles dinero en efectivo que un distraído o distraída usuaria del metropolitano dejó olvidado en la estación central así como lo escucha fue el fin de semana que este dinero se reportó al módulo de atención y precisamente fue una honesta pasajera que al percatarse el objeto que contenía los 1600 soles lo entregó este fin de semana en la estación central una usuaria a la cual le agradecemos y felicitamos hizo entrega de un receptáculo que contenía entre otras cosas más de 1600 soles la felicitamos a nuestra usuaria y agradecemos puesto que a través de tu reportaje y de tus cámaras estamos seguros que vamos a encontrar al propietario que debido a la alta suma tú comprenderás seguramente estaba destinada para algún fin específico ProTransportes por ello ha iniciado una campaña que busca dar con el dueño o dueña de dicho monto para ello la persona que haya extraviado el dinero deberá antes consignar información básica que permita su identificación la persona tendrá que acercarse aquí a ProTransporte indicar el servicio que tomó la hora en que estuvo en la estación central y por supuesto hacer una descripción detallada del artículo que dejó olvidado que contenía los más de 1.600 soles con dicha información y para tener la certeza de que es la persona dueña del dinero se procederá al reconocimiento de cámaras y con ello la entrega y es que al día de las más de 700 mil personas que utilizan el servicio del Metropolitano siempre existen algunos distraídos por ello no es extraño que cada semana se entreguen dos laptops en Latina nos hemos convertido en la gran vitrina del talento peruano a partir de ahora todos los conductores vamos a vestir con prendas de diseñadores peruanos y en nuestra programación vamos a ver videos de nuestros músicos cuando recuerdo el 2017 viene a mi mente todos estos muchachos talentosos que se querían dar a conocer había demasiada disparidad mucho talento y poca vitrina no escuchabas música peruana pensábamos que mejor era lo de afuera que lo peruano vivíamos como unos tontos acomplejados como jurado no solamente bastaba estar sentadito teníamos que ser juez y parte nos hicimos cargo junto con Latina utilizamos el propio canal como vitrina las bandas los artistas empezaron a hacer las canciones de los programas eso fue un hit y los presentadores solo usábamos ropa de los diseñadores peruanos hoy el talento en el Perú ya es una industria no solo ha cruzado fronteras ha cruzado planetas si eres artista y eres bueno vives de ser artista ya nadie te pregunta ¿y de qué vives? esas son las delicias de hacerse vieja porque ahora veo a los peruanos que quieren a su cultura que nos respetamos que valoramos si hoy el amor por nuestra música por nuestra moda trasciende planetas es porque en ese 2017 no fue yo soy fuimos todos todos nos hicimos cargo en Latina nos hacemos cargo del talento peruano ¿y tú? ¿de qué te haces cargo? bueno como parte de nuestra campaña nos hacemos cargo volvimos a viajar hasta el año 2060 y esta vez fue la mano de Mari Carmen Marín quien abrazó la causa de difundir e impulsar el talento peruano carismática emprendedora y muy talentosa ¿quién mejor que Mari Carmen Marín para encabezar la tercera causa de la campaña de Latina nos hacemos cargo? Mari Carmen sabe lo difícil que es para los artistas encontrar una vitrina para exponer su trabajo no existe la oportunidad no existe la oportunidad te lo digo yo que vengo trabajando tantos años en la música tocando puertas para que me puedan poner el videoclip completo o el musical completo por ello cuando le propusieron ser la banderada del talento peruano no lo pensó dos veces y hoy nos cuenta en qué consiste esta campaña esto se divide en dos partes uno es vitrina latina y el otro es modo música modo música para aquellas bandas que existen en todo el Perú tengan la oportunidad que sus videoclips sean vistos en los cortes comerciales la vitrina latina permitirá a diseñadores peruanos de renombre o aquellos nuevos talentos exponer sus colecciones vistiendo a todas las figuras de nuestro canal entonces a todas las personas que me están escuchando en este momento escriban a latina y envíen sus videos y escríbanos porque lo que necesitamos en este momento es que saber más de ustedes esta es la oportunidad que estabas esperando si eres cantante o tienes una banda sea cual sea el género envía un correo a artista robanois.p con los links de tus videoclips rubí la adolescente mexicana que se hizo famosa por su fiesta de 15 años estrenó nuevo videoclip sin embargo las críticas no tardaron en llegar este 26 de diciembre se hizo mundialmente famosa luego de que el anuncio de su fiesta de 15 años se viralizara en redes sociales rubí Ibarra se convirtió en un personaje mediático y hasta se lanzó como cantante estrenando esta semana su primer videoclip oficial un tema llamado no quiero nada superó las 4600 reproducciones sin embargo a la quinceañera más famosa le llovieron de inmediato las críticas para los cibernautas la adolescente no tiene dotes de cantante ni de bailarina y muchos consideraron además que la vestimenta y producción del videoclip eran exageradas para su edad los comentarios negativos sobre su incursión oficial en la música predominan en las redes sociales incluso algunos se quejan del nulo apoyo que reciben talentosos músicos en comparación con ella se trata de una nueva polémica para la adolescente pues hace unas semanas confesó que en realidad ella no quería celebrar su fiesta de 15 años pero terminó aceptando a insistencia de su madre lo cierto es que la joven mexicana ha dejado saber en más de una oportunidad que las críticas no le importan y está dispuesta a todo con tal de ser famosa y lograr su sueño de ser una cantante exitosa y gran expectativa ha causado el próximo estreno de la película de la paisana Jacinta vamos a mostrarles ahora un avance de esta cinta que promete ser un éxito de taquilla dice que su marido ha desaparecido ojalá que lo encuentre amigo a saber díganme que sigo enamorada cuéntenme que me hace tanta falta no lo puedo borrar de mi vida aunque quiera mi piel no lo olvida díganme que sigo que sigo enamorada cuéntenme esto chau vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar chau